Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con el vídeo de segundo de bachiller, de el tema, de lo que tal estamos en el tema 11, en la fundición de dirección, y vamos a dar el epígrafe llamado la dirección por objetivos, también llamado DPO, cuando llegues a hablar de DPO, pues hay dirección por objetivos siempre en el mundo de la economía de la empresa, ¿no? Bueno, ¿qué es la DPO? Bueno, pues de una forma de dirigir o de gestionar las empresas en la que, como dice ahí, los objetivos específicos, recordaros que había tres tipos de objetivos, había los objetivos generales, los más amplios, luego estaban los objetivos tácticos, los específicos, los específicos, son los que se fijan conjuntamente entre trabajadores y directivos, evidentemente los estratégicos, los generales, los más amplios, no pueden ser fijados por los trabajadores porque ya son mucho más amplios, ¿no? Los tácticos, ya recordar que son los del personal intermedio, y los específicos, los específicos, los de abajo, los que se relacionen, digamos, con la forma de fabricar o de producir o de hacer las cosas in situ abajo, bueno, pues sí que se gestionen o se establecen o se fijen conjuntamente como ves entre trabajadores y directivos. Se va revisando periódicamente y esto permite a los trabajadores participar en todos los procesos con lo que se valora, como veis, su iniciativa y evidentemente lleva un elemento altamente motivador, ¿no? Porque das a entender que tus trabajadores te importen, ¿no? Que no son meros instrumentos o herramientas de trabajo, sino que verdaderamente te importen, ¿no? Debe ser una filosofía, como todas las filosofías innovadores en una empresa, que debe estar asumida totalmente por la dirección que se lo crean. No vale que lo digan con la boca pequeña y luego, pues, cuando los trabajadores lleguen y dicen, oye, yo creo que esto podría hacerse mejor, ¿no? O los típicos buzones de sugerencias y tal, y van directamente al buzón de sugerencia, no tengo por aquí ninguna papelera, pero si no os la enseñaba, al buzón de reciclaje, ¿no? A la papelera. No, tiene que ser asumido todo, ¿no? Estudiado y sigue verdaderamente coherente y beneficia al funcionamiento de la empresa, pues sigue más adelante. Si no, no funciona. Si lleve una, bueno, pues, brindes al sol o mirar para la galería o mirar para la grada para que te aplaudan y tal y decir que digan, ay, es que esta empresa introdujo la DPO para sus trabajos y luego no se lleva a cabo, pues, a la larga, tiene el efecto contrario, desmotiva, ¿no? Hay una serie de etapas para llevar a cabo, como veis. Se deben fijar los objetivos. Los objetivos propónense, aunque se pacten, propónense siempre por los directivos, ¿no? Que son los que verdaderamente planteen los objetivos estratégicos principalmente y luego también planteen los prácticos, ¿no? Se tiene que marcar los tiempos, todos los tiempos tienen que ir evidentemente bien determinados, los resultados que se pretenden y cómo se van a controlar los resultados. ¿Cómo se aplica? Bueno, pues, el subordinado y el responsable del logro de los resultados, ¿no? Entonces, por eso, como veis, ¿quién determina los procedimientos y los guiones para hacerles cosas? Imaginaos que a mí me dicen, bueno, tú tienes que dar el temario de economía en siete meses y tienes tantas sesiones a la semana. Pues, yo puedo, en el momento que acabe el curso, tengo que dar el temario entero. Pero puedo, por ejemplo, dar la contabilidad al final, puedo dar al principio o puedo ir dándola, como estamos haciendo nosotros a lo largo del curso, porque yo, que soy el que está dando las clases, que soy en este caso el personal de obra, creo que la contabilidad hay algo que no se puede dar al principio a que se olvide o no se puede dar al final porque nos volveríamos todos locos, sino que debería ir poco a poco trabajándose en el tiempo para que quede bien asentado, bien plasmado. Como, supuestamente, una idea positiva, los organismos están por encima, lo aprueban y lo permiten. Y luego, se tomen las decisiones para alcanzarlo. Bueno, pues sería, ¿cómo yo temporalizo las clases o cómo los trabajadores temporalicen sus rutinas, sus instrumentalizaciones y sus elementos para llevar a cabo el buen funcionamiento de su actividad diaria y profesional? La evaluación, bueno, pues la evaluación sería al final del periodo, aunque también sería importante establecer cada cierto tiempo, pues criterios de verificación para ver si las cosas están haciendo bien, ¿no? Se hacen de forma conjunta y eso ya nos lleva a ver y a observar si los logros se consiguieron y en caso de no se conseguir, ¿por qué no se consiguieron? Si fue porque los objetivos fueron excesivamente pretenciosos o porque hubo un fallo en la forma de aplicar los tiempos o porque hubo un fallo en la maquinaria o porque hubo una situación como la que desgraciadamente tenemos ahora del COVID-19 que nos obliga a todos a estar enclaustrados como estamos y la gente tiene que teletrabajar o no puede trabajar in situ. Imaginaos que yo estoy viendo los vídeos y vosotros luego no tomáis los apuntes, pues claro, cuando lleguemos 15 días después, pues aquello puede ser un desastre, aunque evidentemente algo habrá que repasar, pero bueno. Una vez que tenemos determinados los objetivos, los puntos, la clasificación, lo importante de lo que es la DPO, vamos a ver que hay una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Inconvenientes generalmente provienen por no hacerles cosas bien. Bueno, la principal ventaja, una vez más importante es que motiva a los trabajadores porque les da más responsabilidad en las personas gustanos que nos den responsabilidades en la forma de realizar nuestro trabajo diario. Hay un compromiso personal en hacerles cosas bien, pero no sólo por los trabajadores, sino recordad que dijimos que esta DPO tiene que ser bien comprendida por la alta dirección porque si no, no hay que ya no se puede hacer nada. Luego, el compromiso personal y algo importante. Como en todas las cosas, el compromiso personal y importante. Extrapolando la situación que tenemos ahora del COVID-19, si la gente anda por la calle corriendo o haciendo deporte o bailando a la mona para tocarles narices a las fuertes de seguridad o a los sanitarios, pues las cosas no van a ir del todo bien, ¿no? Desgraciadamente ya sé lo que está pasando, ¿no? Se clarifica la organización. Las personas saben lo que tienen que hacer. Llegará un momento cuando empecéis a trabajar que os dais cuenta en que no es que os obliguen a hacerles cosas, sino que os den guíes de orientación para saber cómo tenéis que hacerles cosas. Luego ya sus autónomos para hacerles cosas, pero los guíes de orientación son muy importantes para saber cómo se deben hacerles cosas. ¿De qué instrumentos podéis disponer? ¿Cuándo los podéis tener? ¿En qué momento se pueden utilizar? Y luego, evidentemente, es facilitar la dirección, ¿no? Cuando otra gente es responsable, cuando otra gente está motivada, cuando tal la gente está contenta, cuando yo puedo ser un líder y ejército como tal, como ejemplo a mis trabajadores, la dirección va mucho más sencilla. No hay que convertirse en ogro, ni andar con un látigo, ni nada. Hay una serie de desventajas, como todo en esta vida, ¿no? Dificultad en la fijación de objetivos. Pues imaginaros que es lo que os decía antes, que son objetivos pues excesivamente pretenciosos, o que alguien, bien los trabajadores o bien los directivos quieren, bueno, pues prevalecer sobre la opinión de los demás. Esto tiene que ser algo consensuado, ¿no? Por eso decimos que cuando las cosas se hacen mal es cuando aparecen desventajes. Si no, todo iría bien. ¿Centrarse sobre el corto plazo? Bueno, pues pensar en la economía. Hay un concepto que llega de la miopía del agente económico que dice que es el centrarse en el corto plazo y el peligroso, ¿no? O sea, hay que pensar en el medio y largo plazo. Porque si hacemos las cosas a corto plazo, bueno, pues es como el cantar de la lechera, ¿no? Cuando lleguen las cosas y llega un poco torcido, pues podemos tirarlo todo por la borda, ¿no? En aspectos lineales y no en el contexto de lo que llega la empresa. O sea, pensar, pues por ejemplo, en algo que está relacionado con el departamento de gestión mecánica. O en el departamento de... o en el grupo de trabajadores que se dediquen a hacer perfiles de aluminio. O en el grupo de trabajadores que se dediquen a chapar lo que sea, coches o tal, ¿no? Y que será algo más genérico. No solo de la empresa, sino del contexto, del entorno, que vimos creo que fue en el tema 1 o 2 de la asignatura. 2, me parece, de la asignatura, en el que se comentaba que el entorno, había un entorno que era genérico, que era el entorno que aceptaba todas las empresas que se dedicaban a hacer lo mismo, que había un entorno específico que era el que aceptaba a las empresas que eran competidores. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer los objetivos. Y algo que en algunas cosas también es positivo, pero si lo hacemos mal y negativo, que hoy en día existen unos flujos de información, todos lo conocéis, esto y el flujo de información, rapidísimo, o sea, una velocidad vertiginosa. Y si no somos capaces de adaptar eso que puede ser un valor añadido, una economía externa positiva, pues puede hacer que los planes se nos queden obsoletos por no estar al oro en los cambios de las circunstancias. Bueno, esto es todo por hoy. Mañana hay día no lectivo, luego mañana os dejamos descansar y nos veremos el martes, porque el martes yo lo voy a tener ocupado. Quizás el lunes os suba el vídeo que tendría que ser el martes, y si no hacemos lo el miércoles, un poco más largo. Todas las dudas que tengáis, al canal, debajo del vídeo, lo que sea, ir tomando apuntes, luego cuando volvamos ya iremos mirando las cosas. Esperemos no nos volver locos con este encierro, ser serios con el encierro, porque la única forma de que esto acabe pronto y que las cosas vayan lo mejor posible. Gracias por todo, por vuestra colaboración, por vuestra asistencia. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.